El Liceo está de fiesta hoy, ha conseguido reunir a dos popes del mundo de la ópera, Calaísto Vieito, gran director de escena, catalán de adopción, y Jordi Sabal, catalán de militancia, a la dirección musical de esta Incoronazione di Poppea de Monteverdi, que aunque tenga cuatro siglos de vida, en realidad Vieito ha conseguido que sea puramente contemporánea. Vamos a hablar con los artistas porque esta es una producción que realmente la gente no puede perderse, aunque sea julio, aunque haga mucho calor. Es como el enamorado de Poppea, pero despreciado también, ladinamente por ella, es Otón. Pues sí, pues sí, pues sí. Es uno de mis papeles preferidos, porque en realidad, aunque no estamos en ese momento donde en las óperas hay héroes, podríamos decir casi que es como el héroe, porque es a quien le recae casi toda la acción de la ópera, ¿no? Pero a mí me interesa básicamente porque es él y Octavia, son los dos humanos. Los otros viven, diría casi como enchufados, tienen una línea muy clara. En cambio, estos dos están como obligados a sobrevivir, a pasar por todas estas cosas que les pone esa realidad tan tozuda. Pero, en cambio, pienso que es un personaje completamente lleno de vida. Es muy humano. No, 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 no. Por sí, yo voy a volar, lo bueno mío. So, Nerón himself. Estamos con Nerón, con el mismo Nerón, David Hans, que ha interpretado de una manera casi delirante el papel hasta hacernos creer lo loco que está. So, you believe that Nerón is so crazy, he's just, you know, disturbed and... Yes. Well, to become the emperor, Así que, como adolescente, tenía que dormir con su madre, Agrippina. Y así que haciendo esto, por supuesto, va a hacerle a nadie crazy. Y también lo que su sexualidad siempre fue con una pregunta, porque se cayó en love con hombres y mujeres. Y no creo que se puede llamar, bueno, quizás se puede llamar bisexual, pero él era solo este hombre lleno de energía que, si querías algo, lo tomó. ¿Qué es estos dos ojos que se quedan crazy en el cielo? ¿Quieres decir? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Futiría! Ok. Ella copea, seduce a Nerón con unas artes que lo tiene sometidísimo y encima le echan cara, que no se atreve a mirarla, porque es que no me ves. ¡Son tan bestial que no me ves! le dice. La gente incluso está casi incómoda contigo tan cerca. Y eso me gusta. ¡Ah, maravilloso! También es por eso que hacemos este muy raro trabajo. Es para hacer a la gente vivante, alive. Sí, sí, viva. Que se sienta viva. Viva, viva. Y ser viva, vivo, puede ser ser perturbado. ¿Perturbado? Perturbado. Sí, sí, sí. Y está bien. Jordi Saball, t'hem de preguntar com ho has viscut això després de les reticències que realment tenies. Jo continuo pensant el mateix, continuo pensant que hi ha coses que s'obren una mica, que són repetitives, no? Però el que haig de reconèixer és que l'actuació dels cantants, el dramatisme de cada escena ha sigut molt impactant. I això fa que salva, perquè el missatge que es passa és que viuen el que està passant amb tota la seva exageració, també, però donar una força a l'obra i a l'obra. Tu estàs posat en aquest fossat que hem posat en el mig de l'escenari i tot passa al teu voltant, la gent es pega o s'adueix al teu voltant. Tu sembles una mica allò, bueno, jo a lo mío, no? No, jo intento concentrar la música, el meu objectiu ha sigut fer que la música soni el millor possible amb tota la seva bellesa. I quan estan amatxacant una pobra drusilla a l'hora meu o la pobra Seneca, doncs m'aguanto, però si fos la vida real diria què estàs feint. Però és teatre, oi? No, 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 no. No, no, no.